¿Cree usted que podrá solucionarlo? No creo que se pueda hacer nada. Es un juego sucio. Escúchame. Somos amigas y nos vamos a ayudar mutuamente siempre. Aquella noche sucedió algo terrible. Mira, tienes una amiga. Dos amigos, casados y se llevan mal. ¿Cuándo empezarás a hacerme caso? ¡Y si quiero tener otro hijo! ¡No, no! ¿Por qué, por qué, por qué? Porque no es posible y tú lo sabes. ¿Quién va a cuidar de él? Algo de lo que nadie quería hablar. Antes eras más alegre y tenías suerte. Claro que soy un tipo con suerte. ¡Basta! ¡Vaya! ¡Menuda fiesta! Ya no puedo soportar esto más. Algo en lo que nadie quería involucrarse. Estoy muy asustada, Joyce. Me parece que no estamos actuando bien. No te vuelvas a meter en ese asunto. Están locos, son como animales. Puede pasarte cualquier cosa. Algo que nadie podía olvidar. Hacen preguntas como si lo supieran, como si alguien les hubiera dicho algo. Escuche, debe contárselo todo a su marido. Si ha hecho algo, debe contárselo. Oiga, yo no he hecho nada. Esto no puede seguir así. Tienes que decidirte. Ya he tomado una decisión. Se ha acabado. ¿Crees que ha acabado? Sabía lo que pasaba y dejó que ocurriera. Algunos secretos obligan a guardar silencio. Eso es una mentira. Y otros a matar. ¡Son unas asesinas! ¡Ayúdame! Claro, ella no es una asesina. Demi Moore. Glenn Hellley. Bruce Willis. John Pankow. Y Harry Tytel. Pensamientos mortales. ... ... GROber.